¿Usted sabe a cuánto se está vendiendo el dólar en Cuba? ¿Usted sabe a cómo en la página de Revolico, hoy viernes 23 de abril, se estaba haciendo el cambio de dólar, de la moneda fuerte, de la moneda americana, de la que realmente tiene valor? Por pesos cubanos, esa moneda fantasma, esa moneda que cada día es menos significante para el cubano porque con ella no puede adquirir lo que verdaderamente necesita. ¿Usted sabe a cuánto se está cambiando? Yo los leo. ¿A cómo se está cambiando en la provincia donde usted vive, donde vive su familia? Porque yo me he quedado literalmente petrificado viendo lo que hoy Revolico mostraba de los cambios de dólar a pesos cubanos. Vamos a compartir con ustedes estas imágenes de Revolico para que ustedes entiendan de lo que estamos hablando. Vamos a buscar aquí. ¿Por qué? Quiero leerlos. Dice Yaníuska Rodríguez de La Paz, a 50, ¿en dónde? Oscar Noah dice, en cualquier momento es una estrategia de Estados Unidos para dañar al pueblo cubano. No me extrañaría. Ellos son especialistas en justificar y en echar la culpa siempre a quien no está en la isla. Pero vamos a ver a cómo está el dólar hoy. En Holguín, 1 por 55, dice Addis Bauta. 50 pesos si lo encuentras, dice Eric Pinto. En las Tunas a 50, Delmi Pérez, Daniel está a 50. Díganme en su provincia a cómo está el cambio ahora. Miren esto. Esto es lo que refleja Revolico en el día de hoy. Varias transacciones donde ya supera el peso, el dólar, el cambio de los 50 pesos cubanos. Incluso, observen 52 CUP, que es pesos cubanos, 51, 55 y el euro comprándose a 58. En Villaclara, dice Arián Pérez, está a 50. Daniel, me dice Júber Steven, en Manzanillo, Granma, en el oriente a 55. Yo soy de La Habana y mi familia me dijo que ya estaban a 53. Yo, ladies, me he quedado loco con esto. Dice que en Manzanillo, en la provincia Granma, en la parte más al sur, está a 55 y 60. Mucho más caro de lo que he visto aquí en Revolico reflejado en La Habana. Y todo esto lo que hace es acrecentar la crisis que vive el cubano, donde cada día se da cuenta que el peso con el cual le pagan tiene menos valor a la hora de adquirir los productos. Y todo esto tras una reunificación monetaria, tras un proceso de ordenamiento que lo que ha hecho es encarecer la vida del cubano. Y Daniel Toledo, dice a 50 pesos, Yumi, en San Nicolás, Mayabeque, a 70 pesos en San Nicolás, Mayabeque. Ahí tiene a esta persona que dice que cambia 200 dólares a 52 y casi todos piden que lo contacten a través del WhatsApp o a través de Cell. Me llama la atención cómo este valor dólar-peso cada día se hace más grande. La diferencia y demuestra la crisis que está viviendo el cubano, cómo ese salario nominal prácticamente no le sirve para nada cuando tienes que pagar la electricidad que subió de precio, cuando tienes que pagar los productos alimenticios que subieron de precio, cuando tienes que comprar casi todo lo que necesitas en esa moneda fuerte. De ahí que no sea para nada novedoso lo que sucedió en una tienda que sacaron unos productos, tiendas en moneda libremente convertibles, que es la que realmente vale en Cuba. El peso cubano no sirve, no te funciona. Dígame que usted puede comprar con un peso cubano, que usted puede comprar con 100 pesos. ¿Cuál es el valor que tiene el peso cubano para las reales necesidades que tiene la familia en la isla? Muy poco. De ahí que cada día llama más la atención cómo este dólar continúa incrementando su valor. No es fácil. Libertad es lo que hace falta para el pueblo cubano que está tan reprimido. Pero dígame, en Bayamo, me dice Yoleni Serranos, está a 60 pesos. Esto fue lo que yo encontré hoy cuando estaba buscando, cuando estaba buscando. Yo quiero que ustedes me digan a cómo está en su pueblo. Ya me han dicho que Manzanillo estaba por encima de los 50 pesos. Me dijeron en Mayabeque, me dijeron en varios sitios. Pero quiero leerlos. En la zona donde usted vive, a cómo se está pagando el dólar. Daniel, yo creo que se pondrá como en el periodo especial a 120. Y eso me lleva a pensar, si un cubano vende estos dólares de esta manera, usted, usted que vive aquí en los Estados Unidos, que sabe lo difícil que es trabajar y ganarse un dólar. Usted enviaría un dólar por la Western Union para que su familia reciba 24 cuando en la calle lo puede vender. Y usted, su familia va a recibir 2.1, 2.2 veces más. Usted enviaría dólares por la Western Union si la Western Union siguiera abierta en estos momentos. Yo los leo. En San Nicolás me dicen que está a 70. Yani Oscar Rodríguez, en Ciego, de 50 a 60. Vamos a hacer el mapa de Cuba. Alguien de Guantánamo que me diga. Me dicen que en Holguín está a 50. Alguien de Gran Maya me dijo que estaba entre 50 y 60. En Artemisa, en Mayabeque, me dicen que a 70. Quiero saber, en Pinar del Río, en Matanzas, en varios sitios de la isla. A ellos les importa solo reprimir al pueblo. Y de ahí que tengan esa obsesión precisamente porque se habilite el envío por la Western Union. Para ellos tener verdaderamente el dólar en su poder. Manejar, tener la liquidez financiera que necesitan para construir sus hoteles mientras edificios se caen. Para construir todo lo que tiene que ver con el turismo y en la exportación de lo que a ellos les genera divisa. Para precisamente seguir enriqueciéndose. Quiero leer. Voy a leer. A cómo está el cambio hoy en Cuba. Reitero, esto lo encontré en la página de Revolico. Y lo quería compartir con ustedes. Así el cambio en Cuba. Mírenlo. Quería compartirlo. Así que los leo. Leo cada uno de sus comentarios. Y por supuesto, la otra pregunta. ¿Usted enviaría? ¿Enviaría dinero por la Western Union? En Camagüey a 50. Mira, de los sitios más baratos que lo he visto. Yolenis me dice, no los enviaría por ahí. Buscaría otra vía alternativa. Franklin me dice, soy de Guantanamo y mi familia me dicen que está a 60 pesos el dólar. Es mejor pagarle a alguien que vaya allá a Cuba para que se lo entregue a las familias. Fátima Cabrera. Por eso necesitamos la embajada. Lo que sea para la reunificación. Porque tanto sufrimiento con hijos separados y familias. También la situación que estamos viviendo parece que los cubanos nacimos para sufrir. Entiendo tu punto, Fátima. Entiendo absolutamente tu punto. Así se estaba cotizando el dólar contra el peso cubano y el euro hasta 58, según vi en Rebólico. Gracias a todos los que están llegando. Gracias a todos los que se están conectando. Gracias a todos los que se están suscribiendo en mi canal en YouTube. Siempre es un placer leerlos. De esta manera, estoy poniendo el punto final. Dice Michael. En el banco está a 25 pesos. No te aclaro, está a 24. Mucho más barato. Vámonos con este otro tema.